con sus cosas, con lo que ustedes quieran. Pero para poder entender, construir nuestro lenguaje, vamos a tener que manejar algo que se llame sintaxis abstracta. Hasta ahora hemos manejado estrategias basadas en listas y estrategias basadas en procedimientos. Pero ahora vamos a utilizar una estrategia mucho más pura, ¿cierto? Que va a llamarse algo que se va a llamar árbol de sintaxis abstracta. Es puramente descriptivo con respecto a la gramática y nos permite chequear sintaxis fácilmente. Entonces, muchachos, pensemos en la expresividad del cálculo lambda. Si ustedes recuerdan, ¿cuáles son los casos de cálculo lambda? ¿Cómo nos dice la gramática de cálculo lambda? ¿Qué casos tiene? ¿Recuerdan? ¿Cómo es expresión? No, no me acuerdo. Bar expression, que es un identificador. Lambda expression, que tiene lambda, identificador, expresión, o app expression, que tiene dos expresiones. ¿Eso sí lo recuerdan o no? Ya no. Sí. Bueno, entonces resulta que nosotros, pues, yo lo he inventado una definición basada en procedimientos o una definición basada en listas. Pero, pues, eso sigue siendo complicado. ¿Por qué no hacerlo de forma automática? Y para hacerlo de forma automática, les presento al niño predilecto de fundamentos de lenguaje de programación. Se va a llamar define data type. Define data type nos va a permitir reescribir las expresiones que ustedes se acuerdan, los constructores, que los predicados, que los extractores, en una sola función. En una sola función usted va a tener todito, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Una gramática en forma Bacuznau, ¿cierto? Pues, representa un tipo de dato. Esta representación, ¿cierto? Vamos a ver que nos va a permitir generar valores bajo un cierto tipo de dato. Esto es llamado sintaxis concreta o sintaxis astral, externa. ¿Cierto? Una cosa es sintaxis concreta o representación externa. En otras palabras, es lo que ustedes ven. ¿Cómo? Programa. Es lo que ven ustedes como programador. Entonces, esto es lo que se ve desde afuera, ¿cierto? Como programa. Eso es lo que usted ve. No, yo escribí un 5, yo escribí un objeto de esta manera. La lista la hice de esta forma. Pero el lenguaje de programación no entiende de eso. El lenguaje de programación entiende, ¿cierto? Cuando usted hace ya una representación que pueda procesar. En ese caso, eso nos lleva a una representación interna que se va a llamar representación. Por sintaxis abstracta, de la cual es los símbolos terminales como paréntesis no necesitan ser almacenados. Por ejemplo, usted escribe eso, ¿cierto? For viene t igual a 0, bla, 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 ¿cierto? Eso es lo que usted entiende como programador. Pero aquí hay cosas que a mí no me sirven. Por ejemplo, a mí no me sirve esto, ¿cierto? A mí no me sirve tampoco estos espacios, ni estos puntos y comas. Eso necesariamente son separadores para el segundo. Esto es una variable entera. Esto es una variable entera que se va a llamar i, cuyo valor va a ser igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que necesita saber el lenguaje de programación. Entonces, eliminamos esa basura para humanos y lo que hacemos es procesar la información que nos interesa. Entonces, muchachos, vamos a crear, voy a mostrarles cómo crear una sintaxis abstracta, ¿cierto? Utilizando Define Data Type. Entonces, la gramática de lo, en el cálculo lambda, ¿cierto? Vamos a ver el tema de la sintaxis concreta, que básicamente es lo que nosotros escribimos. Y ahora, y pues también el tema de la sintaxis abstracta. Entonces, vamos a mapear esta gramática utilizando Define Data Type, ¿cierto? Entonces, vamos a copiar, porque esto merece ser copiado. Vamos a cerrar este árbol ternario, que ya fue aclarado, nunca haber existido. Entonces, ahora, muchachos, vamos a definir esto. ¿Ustedes recuerdan que si yo hacía una representación basada en listas que tenía, o procedimientos que tenía que hacer? ¿Recuerdan que tocaba hacer? ¿Cómo, por favor? Una representación basada en listas o en procedimientos que tenían que hacer con esa gramática. ¿Qué tocaba hacer? Tocaba hacer la interfaz. Que los constructores, que los predicados, que los extractores, y eso pues era muy cansado. Yo les propongo lo siguiente. Usemos Define Data Type, ¿cierto? Voy a llamar este tipo de dato, el S-Expression, ¿cierto? Voy a definir un predicado, que básicamente es una función para preguntar si es de ese tipo, ¿cierto? Entonces, voy a llamar el tipo de dato, el S-Expression, y hay una función que va a crearse, que va a preguntar si algo es de tipo de S-Expression. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué variantes tiene esta vaina. Lo primero que es variante que tiene estos muchachos, es que va a tener un S-Expression, ¿cierto? Va a tener un S-Expression que va a tener, ¿cierto? Bueno, va a tener un S-Expression. ¿El S-Expression que va a tener? No, que va a tener un ID. Y ese ID, ¿qué va a ser? Un Single. Entonces, definí la primera. Luego tengo la siguiente, que es un Lambda-Expression, ¿cierto? Que va a tener un ID, que es un símbolo, y un cuerpo, que es un S-Expression. Entonces, miren aquí cómo coloco la recursividad de inmediato. Esto es un S-Expression, ¿cierto? Entonces, el cuerpo también va a ser un S-Expression. Recuerden que el Lambda internamente tiene una expresión. Y ahora, tenemos el APP-Expression, que tiene un RAIDOR, que es un S-Expression, y un RAN, que es un S-Expression. Entonces, muchachos, ya con esta función, definí constructores, predicados y extractores. Observen. A ver, a ver. Ay, verdad. Esto es numeral LANG. OPL. Siempre se me olvida. Entonces, muchachos, observen. Entonces, ¿cómo construyo un BAR-Expression? Por ejemplo, tengo un BAR-Expression que va a recibir un X. Y observen lo que acaba de crear. Esto es la representación interna del tipo de dato. También puedo crear lo que es un Lambda-Expression, ¿cierto? Lambda-Expression recibe un ID, que es un símbolo, y recibe un cuerpo, que puede ser un BAR-Expression, por ejemplo, con Y. Entonces, miren lo que ha construido ahí. O tengo el APP-Expression, que hagámoslo. El APP-Expression recibe en dos L-Expression, que sería, por ejemplo, este Lambda, ¿cierto? Este Lambda. Y, por ejemplo, este BAR-Expression, X. Entonces, muchachos, esto no es para asustarse. Si ustedes recuerdan, nosotros ya habíamos hecho eso, ¿cierto? En el tema de 30 de junio, esto fue el 17 de julio. Entonces, no, ¿dónde estás? Que no te veo. 30 de junio, 7 de julio, 16 de junio. La última clase la tuvimos el 6 de julio. Entonces, si ustedes pillan, muchachos, por ejemplo, en el caso del árbol ternario, nosotros lo que construíamos eran los procedimientos, ¿cierto? Nosotros construíamos los procedimientos y, pues, ya básicamente los teníamos. Ya lo que los veo confundidos, voy a tomarme el trabajo de construir esta gramática en procedimientos y en listas. Vamos a construirla basada en procedimientos. Perdón, basada en listas. Esto es define. Entonces, voy a llamar BAR-Expression, ¿cierto? BAR-Expression, ¿qué recibe? Un ID que es un símbolo. List. BAR-Expression, ID. ¿Sí o no? Define. El siguiente es Lambda-Expression, ¿cierto? ¿Qué va a recibir? Recibe un ID y un cuerpo. ¿Y qué va a hacer con eso? Va a generar una lista que va, bueno, Lambda-Expression, que va a tener un qué, un ID y un cuerpo, ¿cierto? Y define, App-Expression, que va a tener, aquí hay un error, aquí falta un bello Lambda. Ajá, y, ajá, y aquí cerramos. Entonces, App-Expression, que tengo un Lambda, que tiene un ID, y, perdón, tiene un RAIDOR, y tiene un RAM, ¿cierto? Y, básicamente, vamos a hacer un List con App-Expression, ¿cierto? Y vamos a tener un, vamos a coger el RAIDOR y el RAM. E hice a los constructores, ¿vale? Hice a los constructores. Si ustedes pillan, muchachos, si yo cojo estos nenes, ¿cierto? Voy a coger este nene grande. Y si yo hago eso, ¿cierto? Si yo hago esto, muchachos, observen, ¿qué me devuelve esto? ¿Qué me devolvió ahí? Como en el cuerpo, ¿no? No, la expresión en forma de lista. Miren acá, esto es la expresión en forma de lista, muchachos. Miren acá, ¿esto es un List? Claro que sí. ¿Sí? ¿Lo recuerdan o no? Eso es lo que hemos estado haciendo, ¿cierto? Y ahora, miren, si hacemos la representación basada en procedimientos, ¿cierto? Que, pues, era lo que, pues, se les complica un poco. Entonces, ¿qué pasa? Si lo hago en forma de procedimientos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, bueno, Voy a pensar en los extractores y predicados. Entonces, define, ¿cierto? BarExpression es un lambda que recibe un ID. Entonces, va a retornar una función que recibe una señal. De acuerdo a esa función, ¿cierto? Si ese es igual a cero, entonces, retórneme que usted es un barExpression. Si ese es igual a uno, pues, retórneme el ID. Y en otro caso, EOPL error, error en barExpression, ¿sí o no? ¿Sí recuerdan esto, muchachos? ¿O no lo recuerdan? Sí, sí, sí. LambdaExpression, es que yo no le doy motivos al panic. Entonces, el lambdaExpression, entonces, va a devolver. Para saber qué es un lambdaExpression, el primero me devuelve, bueno, esto, lambdaExpression tiene el ID y el cuerpo. Entonces, este va a devolver el ID y ese igual a dos va a devolver el cuarto, ¿cierto? Pues, estoy pensando en los procedimientos constructores, los predicados y extractores. Y luego tengo, finalmente, appExpression, que este bebé recibe el reidor y el RAN, ¿cierto? Recibe el reidor y el RAN. Y, bueno, este no va a ser un lambdaExpression, sino un appExpression. Y este devuelve el reidor y este devuelve el RAN. Miren que acá hace la expresión basada en procedimientos. Y voy a hacer esto mismo. Y observen. ¿Qué me vuelve aquí? Un procedimiento. Un procedimiento. Ya saben, pues, cómo manejarlos. Si esto le vuelvo a cero, pues, me vuelvo a pre-Expression, porque recuerden que los procedimientos mapean es comportamiento. Ahora, bien, muchachos, ¿qué pasa aquí? Es otra forma de hacerlo, pero con esto, muchachos, me estoy ahorrando absolutamente todo. No toca hacer toda esta vuelta, ¿sí? Él me da todo. Entonces, DefineDataTay es un nuevo amigo. ¿Por qué es un nuevo amigo? Porque le va a dar todo lo que usted necesita. Miren, por ejemplo, me da las funciones BarExpression, LandExpression y AmpExpression, ¿cierto? Que acabé de usar ahí. Pero yo, por ejemplo, puedo preguntar, Ea, Manu, ¿usted es un LSExpression? ¿Y qué me va a responder? Oh, sí, tú eres un LSExpression. ¿Cierto? Ese es el predicado. Ey, pelado, ¿usted es un LSExpression? ¿Por qué dijo que no? ¿Por qué dijo que no, muchachos? ¿Por qué él no es un LSExpression? ¿Cuatro, por qué no es un LSExpression? ¿Por qué no cumple con la gramática? Listo, exactamente, pare de contar. No cumple con la gramática. Entonces, muchachos, este nene nos ofrece a nosotros todo. Ustedes recuerdan, hay que hacer que los constructores, luego de esto tenemos que hacer los predicados. En cambio, no. Con Define DataTay usted escribe esto, prácticamente copia y pega la gramática. Miren lo fácil que es. Usted pone Define DataTay, pone el nombre del tipo de dato que usted quiera, pues en este caso se llama LSExpression, coloca el nombre de la función que va a funcionar como predicado para preguntar si algo es de ese tipo de dato. Esto puede poner el nombre que usted quiera. Luego, varExpression. ¿Cómo se llama varExpression? Que recibe un ID, que es un identificador, que es un símbolo. LandaExpression. Sigue LandaExpression, que es, recibe el ID, que es un símbolo. Y el cuerpo, pues, ¿qué es un LSExpression? Tiene appExpression, que tiene dos expresiones, que son el Raider y el Run. Ahora, este ID, este cuerpo, pues, yo le hubiera puesto X y Y y da lo mismo, ¿cierto? Yo le he puesto aquí Z, W, A, y da lo mismo. Lo importante es que conserve el orden de los tipos de datos que recibe la función, ¿cierto? Obviamente voy a conservar los nombres porque estos nombres son más representativos. Tienen preguntas hasta allí de cómo se estructura el Define DataType. ¿Qué? ¿Preguntan, muchachos? Por ahora no. O sea que si yo hiciera un quiz de esto inmediatamente para que ustedes definan cosas con Define DataType, ¿ustedes lo harían con los ojos cerrados o no? Obvio no, profe. Pues, así como usted lo está colocando, así, profe, no. Ah, bueno. Me gusta esa sinceridad. Entonces, muchachos, voy a mostrarles las ventajas de ese nene, ¿cierto? Ese, bueno, voy a guardar de una vez. Esto es un Lambda Expression en listas. Y esto es un Lambda Expression en... Obviamente, pues, falta mucha construcción, ¿no? Este es el 3 que tiene un Lambda Expression, ¿cierto? Basado en procedimientos. Entonces, muchachos, con lo que les acabo de explicar, ya pueden hacer el taller. Imagínense, ya pueden hacer el taller que les he preparado especialmente para ustedes. ¿Sí? ¿Ya lo pueden hacer? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto a lo de Fandata Type, lo que no me queda, por decirlo así, claro, es esa reducción tan aberrante que hace. O sea, muy chévere. Pero, ¿de qué manera es que reduce y el funcionamiento interno cómo sería? Porque me deja a mí como gringo. Vale, el funcionamiento interno es donde yo lo conozco. Usted, cuando expresa acá, él crea estas funciones. Bar Expression, Lambda Expression y App Expression. Él crea estas tres funciones. Cada variante que usted agregue, ¿cierto? Cada variante que usted agregue, pues, tiene sus entradas. Y que tienen un tipo. Por ejemplo, número. Digamos, una segunda entrada. Yo qué sé. List. Entra una lista. Un C. Por ejemplo, entra un booleano. Así. Entonces, él crea esas funciones internamente que devuelven una representación. Él lo está haciendo es prácticamente esto, Juan Pablo. En lugar de yo ponerme a hacer las funciones a mano, él las crea automáticamente. Entonces, él crea el Bar Expression automáticamente. Él crea el Lambda Expression automáticamente. Y él crea el App Expression automáticamente. Pero yo creo que eso ya es referente con el símbolo que le están mandando. Si es símbolo, si es number, si es... Exactamente. Él puede discriminar datos. Cosa que no podemos hacer aquí. Porque, digamos, yo puedo enviar una cosa absurda. En vez de un ID, yo voy a enviar, por ejemplo, en vez del ID, yo voy a enviar una... Yo qué sé. Voy a enviar una lista. O algo que sería absurdo. Él aceptaría. ¿Cierto? Yo aquí puedo aceptar errores. Entonces, mire acá. Yo, por ejemplo, acá digo Bar Expression. Ya sabemos que Bar Expression. ¿Cierto? Bar Expression. Y, por ejemplo, colocar una lista. Él lo va a aceptar. ¿Cierto? Él lo va a aceptar. Miren acá. Es una reducción de esas que usted ve en la calle y tienen que quedarse con ella. Miren. Le acepta. Pero este nene, muchachos, no. Dice que eso es un valor erróneo. Hace la verificación. O sea, imagínense las ventajas que tiene ese Define Data Type. Por eso ese Define Data Type, muchachos, tiene que ser su mejor amigo para probar FLP. Usted haga ese amigo de Define Data Type. Vuelva a ser uno con Define Data Type. Entiéndalo bien. ¿Sí? Entonces, muchachos, observen, por ejemplo, ¿se acuerdan de ese arbolito ternario que aparecía por ahí, malvadamente? Que era el 7 de julio. El árbol de... ¿Dónde está el arbolito ternario? No, este es números PROCASELISTAS. Este es la clase anterior del 23. Árboles ternarios. Especificación mediante gramáticas. Vamos a hacer este del árbol ternario, ¿cierto? Vamos a hacer este bebesote. ¿Sí? Este es uno de los bebesotes que usted encuentra en la calle y tiene que guiñar el ojo, ¿cierto? Entonces, muchachos, empezamos. Entonces, vamos a repetir el procedimiento, ¿cierto? Bueno, aquí viene el árbol ternario, esos árboles ternarios que, pues, usted ve en la calle. Y, bueno, vamos a comentarlo con una caja. Muchachos, si fuéramos basados en una definición basada en listas, ¿cierto? Una definición basada en listas, ¿qué tocaría hacer, muchachos? ¿Cómo harían ustedes los constructores? Vamos a hacer, vamos a hacer toda la vuelta, ¿sí? De la vuelta hay que hacerla completa. Entonces, muchachos, ¿cómo? Es una definición basada en listas, ¿qué toca hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Los quiero escuchar. Constructores. Constructores. Entonces, ¿cómo serían los constructores? Entonces, aquí entre paréntesis se suele colocar el nombre. Les voy a poner árbol vacío, ¿cierto? Y árbol no vacío. Entonces, para regularizar esto, muchachos, yo voy a colocar el nombre acá abajito. ¿Visto? De la variante. El nombre, pues, del tipo de la gramática. Entonces, siempre lo coloco abajito. Y, en ese sentido, el taller está redactado de esa manera. Entonces, muchachos, árbol no vacío. Entonces, empezamos. Esto toca hacerlo con amor. Define, árbol vacío. Lambda. El árbol vacío recibe un número. ¿Y qué va a hacer el bebé? Leads, ¿cierto? Árbol vacío, ¿cierto? Pongámosle ahí la señalización. Número. Luego, bien. Constructores. No, es constructores. Constructores. Define, árbol no vacío. Entonces, ese nene, ¿cierto? Va a recibir. ¿Qué recibe ese nene? Ah, no. Que recibe un, en vez de texto, pongámosle un símbolo. Y recibe tres árboles ternarios. Entonces, va a recibir el símbolo, árbol 1, hijo 1, hijo 2 e hijo 3. Creo que este lo había hecho, ¿no? Tengo la sensación. Árbol no vacío. Sí, pero bueno. Ya qué carajos, muchachos. Igual ya lo podemos hacer más rápido. Luego, después de los constructores, ¿qué vienen, muchachos? Los chismosos. ¿Quién es los chismosos? Los chismosos de la cuadra son la señora predicado y la niña extractora, ¿cierto? Exactamente. Las chismosas del barrio son la señora predicado y la señora extractora, ¿sí? Predicadores. Entonces, Define, vamos a... Mano, vea, ¿usted es un árbol vacío? Entonces, ¿qué le tengo que preguntar? Pues, usted, Mano, va a recibir un arbolito. Y yo le tengo, vea, usted, el car del árbol, es igual a árbol vacío. ¿Esto se cumple? Pues, bueno, hágale. Y un árbol no vacío, ¿cierto? Pues, básicamente, es este mismo nombre con signo de pregunta al final, por nomenclatura. Entonces, le coloco acá, árbol no vacío. Comillita. Listo. Ya hice los constructores. Ve, ya hice los predicados y me faltan los extractores. Del árbol no Define. Del árbol vacío, ¿cierto? ¿Qué le voy a extraer, muchachos? ¿Qué me interesa extraerle ese árbol vacío? Ve, el árbol... Es que árbol vacío. ¿Qué tonto soy? ¿Esto es un árbol? ¿Esto es un árbol, hoja, no? ¿Esto no es un árbol vacío? ¿Esto no es un árbol vacío? ¿Esto es una hoja? ¿Sí me tienen allí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, entonces, hagámoslo bien. Entonces, árbol ojo. Entonces, árbol ojo, árbol ojo, árbol ojo. Entonces, mano, vea, usted, ¿al árbol ojo qué le queremos extraer? El número, la hoja. El número, claro. Pues, traigamosle el número. ¿Y el número qué es? Pues, bueno, esta vaina recibe un arbolito y le extrae el KDR, que es el segundo. Define, árbol no vacío, ¿cierto? ¿Qué extrae? Entonces, recibo el árbol, ¿cierto? Y voy a extraer primero el símbolo que viene de primero, que sería el KDR. Define, árbol no vacío, ¿cierto? Extraigo el hijo 1, que sería cuál, muchachos. El KDR, ARB. KDR, ARB, muy bien. Que es el tercero. Profe, una pregunta. Sí. En el no vacío y en el hoja, porque utiliza prácticamente lo mismo. ¿En dónde? ¿En el hoja? Y en el no vacío. Por la estructura de las listas que yo hice. Yo sé que el primer elemento es así, que el segundo elemento es así. Es por la estructura que yo he elegido. Es por eso. Entonces, traigamos el H2. Pues, ponganle otra D y ya está. Y luego tenemos el H3, que sería el CDDR, ¿cierto? Y bueno, hay malerronas a vaina. Ah. Era el del CAR, KDR. Entonces, sería el CAR, el CDDR. Listo. Ahí ya lo extrae. Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos un árbol normal? Entonces, vamos a definir un arbolito, el árbol mortal de los muertos. No, pongamos el árbol mortal únicamente. Entonces, es un árbol no vacío, ¿cierto? ¿Qué tiene? Vamos a poner algo sencillo. ¿Qué tiene? Un símbolo K, que tiene un árbol, y pues, en primer lugar, un árbol nodo, B hoja, con 5. El segundo es un árbol, hagamos un árbol bien sencillo. Un árbol no vacío, pongamos un árbol ternario acá, bueno, y ponémosle B. Si quieren, árbol hoja 8, árbol hoja 9, árbol hoja 4, y árbol hoja 10, cerramos, y nos falta el último hijo. Árbol hoja 10, ¿listo? Entonces, son los tres hijos de él, ¿listo? Entonces, ahí tenemos un arbolito, ¿cierto? De esos que ustedes ven, no, de esos que usted ven en la calle y no, no provoca saludar, entonces, uno los ve. Tan, 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 y cierro. Bueno, aquí hay un error, eso tiene que ir, es así. Bien, y este sobra. Entonces, muchachos, ¿qué estructura tiene un árbol no vacío? Pues, vea, de acuerdo a la gramática, muchachos, recibe un símbolo y tres árboles ternarios. Recibe un símbolo y tres árboles ternarios. Que los árboles ternarios pueden ser árbol vacío o árbol no vacío. Bueno, si ejecutamos esta vaina, ¿cierto? Si ejecutamos esta vaina, observen que la representación basada en listas, pues nos va a dar, pues, una lista. Y ahí estamos, ¿listo? Ese in de inicio de la gramática es que el árbol hoja sencillamente es un número. Cuando lo construimos, pues, árbol hoja, pues, recibe un número, es por eso. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Bueno, y ahí recuerden, pues, que ya aquí es el área del programador, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo para una representación basada en procedimientos, ¿cierto? Vamos a hacer esto con mucha atención. Entonces, la pasión que nos dice. Cuando usted construye acá, esto va a ser, en lugar de ser, va a ser, va a retornar una función, ¿cierto? Que va a esperar una señal. Entonces, un condicional. Primera cosa. Si ese es igual a cero, entonces, devuélvame árbol hoja, ¿cierto? Si ese es igual a uno, devuélvame el número que tiene. Y en otro caso, ¿qué vuelve? Un error, ¿no? En la errónea, en la hoja. Bien, muchachos. Ahí tenemos. El segundo, ¿cierto? Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, va a devolver árbol no vacío, ¿cierto? Árbol no vacío, aquí va a devolver el símbolo, ¿cierto? Y bueno, aquí voy colocando las convenciones. Necesito tres. Tan, tan. Y los incluimos con mucha pasión. Entonces, uno, dos, tres y cuatro. Va a devolver respectivamente. H1, H2 y H3, ¿cierto? Pues, bueno, nos falta cambiar los predicados, pero esto es muy sencillo. Sencillamente, ARB de cero y ARB de cero. ARB de cero, ¿cierto? Y aquí sería ARB es de uno, que devuelve el primer elemento. Dígame. No, no, nada. ARB de uno. Aquí nos devolvería ARB de dos. ¿Cierto? No, ¿sabe qué nos faltó de...? Ah, no, aquí está. Aquí es ARB de uno. Ajá. ¿Qué era lo que iba a marcar? Ese es. Dos. Tres. Y finalmente, ARB de cuatro, ¿cierto? Y miren, muchachos, cómo salió de sencillo, ¿cierto? ¿Ya se sienten, muchachos, ya se sienten suficientemente powers para enfrentar procedimientos? No. Pues yo creo que también lo tengo, muchachos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Pues yo creería que pronto sí. Pues si no está tan duro, sí. No, la verdad no. Eso es puro... Eso es como en la novela que le pone la música a la mala y resulta que la mala al final era una muchacha traumatizada, ¿sí? Que estaba siendo controlada por el cura del pueblo, ¿sí? Que quería que él quería ser maldado. Lo tienen viendo novelas, profe. Profe, eso está muy raro. No, es que una novela usted puede inventar fácilmente una novela, muchachos, es fácil. Ponga una historia en un pueblo. Ponga Tuluá. Ponga una pareja, ¿cierto? Que se conocen en la universidad. Y póngale drama. Que resulta que ellos dos tenían familias enemigas. ¿Cómo? El drama es que los dos matriculan en FLP. Que matriculan en FLP y el padre de ella se da cuenta que están andando con él. Y resulta que son familias enemigas y ya tiene otro pretendiente dentro del salón que le gasta aplastados. Y ya usted tiene el drama ahí. Tiene 150 capítulos de eso. Ya tiene la base de las novelas. Sí, no, eso es muy fácil de hacer, muchachos. Ustedes podrían escribir una novela de computación, ¿o no? Así con drama. Es el drama de las novelas. No, claro. Muchachos, hay que usar la creatividad. Claro, muchachos. Esto es basado en procedimientos. Esto es basado en listas. ¿Tienen preguntas sobre eso? Yo no. No, igualmente no. Vale, y habla Juan Pablo. Habla Camilo, Luis Miguel. Es el amor imposible entre un in y un stream. Sí, porque es que el stream es de alta sociedad, lamentablemente. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas? No, señor. ¿Nadie más? ¿Qué pasa con los otros 25 de los 37 matriculados? De momento, no. Ah, güey. Entonces, bueno, muchachos, vamos. Dígame. ¿Qué dijo? No, nada. Nada. Ah, güey. Entonces, vamos a hacerlo ahora con Data Ties. Y observen, muchachos. Voy a matar todo eso de un plumazo. Miren. Miren lo que voy a hacer. Bueno, señor árbol ternario, usted va a ser definido. Vamos a definirlo. Usted llega allí a la calle y le dice, bueno, ya es hora de definirlo usted. Entonces, ay, quiero definirlo. No quiero pelear. A ver, a ver. Muchachos, ¿cómo se pelea con un árbol ternario? Vamos a ver. Vamos a dar un enter aquí y vamos a meterlo acá. Listo. Ya peleé con el árbol ternario. Entonces, muchachos, viste qué hacen ahí. Entonces, usted dice, vea, Define Data Ties. ¿Cierto? Define Data Ties. Entonces, vamos a llamarlo árbol ternario. ¿Cierto? Árbol ternario. ¿Cierto? Recuerden, pues, que uno le coloca el mismo nombre, pero, pues, con pregunta. ¿Cierto? Para el predicado. Ese es el predicado. Ahora bien, ¿qué variantes tiene? Ah, no, pues, que hay un árbol hoja. Ah, ¿y qué recibe? Ah, un numerito que es un... ¿Cierto? Luego, el siguiente es árbol... ¿Cómo lo llamamos? No vacío. ¿Cierto? Pongámosle igual que acá para... Árbol no vacío. Pongámosle igualito. Entonces, usted se va a llamar árbol no vacío, ¿cierto? ¿Y usted qué me recibe? Ah, vea, usted me recibe un símbolo que es un símbolo. ¿Cuál es el segundo argumento? Un H1 que es un árbol ternario, ¿cierto? Un H2 que es un árbol ternario. Y un hijo 3 que es un árbol ternario, ¿cierto? Y finalmente cerramos y cerramos el datatype. Y miren, ya he hecho todo. Y ahora, muchachos, vamos a generar el árbol mortal. Y miren, está el área del programador. No hay que hacer más. Entonces, el árbol mortal, ¿cierto? Y miren, miren ahora cómo el árbol mortal se expresa. Esta es la estructura interna que él utiliza. A estos structs se llaman árboles de sintaxis abstracta. Luego lo veremos, ¿cierto? Luego lo veremos. Entonces, muy bien, exactamente lo, Miguel. Entonces, un árbol... La estructura es un árbol no vacío, cuyo primer elemento es un K. Cuyo segundo elemento es una estructura tipo arbolajo, hoja. Cuya segunda... Tercera estructura es un árbol no vacío que tiene AP y tiene tres hojas. Y finalmente su cuarta estructura es un árbol hoja. O sea, hijo 1, hijo 2 y hijo 3. Entonces, muchachos, ¿qué tal les parece Define Datatype? ¿Qué opinan? Que el que hizo eso la tenía clara. Sí. Miren, muchachos, se ahorran todo esto, ¿cierto? Se ahorran todo esto, imagínense. Imagínense, se ahorran todo eso que hay que definan los procedimientos, que definan los extractores, que definan los predicados. No. Yo para eso tengo mi Define Datatype, que me hace todo. Por eso es que nosotros vemos esto en Dr. Raquel. ¿Se imaginan implementar esto en Java? Es mucho más cómodo, exactamente. Entonces, la incomodidad la tendrán en el taller, en el parcial, pero de ahí ya no pasa, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿preguntas, sentimientos? No, en el taller les toca usar los tres. Ya van a ver, va a ir una conjunción de los tres. He escogido un tema especialmente para el santo en los tres. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo diferenciar un Define Datatype de procedimientos y listas? Lo que pasa es que el Define Datatype te da estas estructuras. Ustedes se llaman árboles de sintaxis abstracta, esto. El procedimiento, pues, te devuelve un procedure y una lista, te va a volver una lista, válgase la redundancia. Es un procedimiento basado. Esa es la gran diferencia, la representación que utiliza interno. Una representación interna es la que maneja directamente el lenguaje. En este caso, estamos operando con listas. En este caso, estamos usando procedimientos para resolver el problema. Y en este caso, estamos usando, son árboles de sintaxis abstracta. No sé si eso responde a tu pregunta. Pues, en sí, para saber si es de listas o de procedimientos, hay que preguntarle. Sí. Y ver qué devuelve. Entonces, por ejemplo, usted es un LIT. ¿Cierto? Me va a decir que no. ¿Usted es un PROC? Es decir, no, yo tampoco. ¿Usted es un procedimiento? Ajá. No soy un procedimiento, lo siento. ¿Usted es un árbol? ¿Ternario? O sí, yo soy un árbol ternario, que soy un tipo de dato que usted acaba de incluir. Pero sí, yo soy eso. Entonces, ahí está. ¿Todo bien, muchachos? ¿Por el momento todo es felicidad o no? Listo, muchachos. Y con eso nosotros podemos definir lo que queramos, o sea, lo que usted quiera, lo que le ofrezca. Usted lo puede, lo puede. Bueno, ahorita esto de sintaxis abstracta lo voy a explicar. ¿Todo bien, muchachos? ¿Qué pasa? Cuando usted define una expresión de este tipo, ¿cierto? Como app expression, ¿cierto? Por ejemplo, esta. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es la representación interna que utilizan los define data ties, ¿cierto? Entonces, muchachos, define data tie, pues, va a seguir la estructura de la gramática, ¿cierto? Va a seguir la estructura de la gramática. Entonces, muchachos, una app expression, ¿cierto? De acuerdo a la gramática, va a comportarse así. Una app expression, vamos a hacerlo más delgadito, app expression, ¿cierto? Es la primera. Entonces, muchachos, de acuerdo a la gramática, ¿qué tiene app expression? Debe tener dos cosas, que son el raidor y el rank, que son a su vez qué? Expresiones. Entonces, tiene el raidor, ¿cierto? Y tiene él, perdón, el raidor va a la izquierda. Tiene el raidor. Y tiene él, el rank. Entonces, ¿ambos qué son? Entonces, observemos. Entonces, según esta vaina, la primera viene siendo un lambda expression, ¿cierto? Viene decir, ajá, usted es un lambda expression, ¿sí o no? Y a su vez es lambda expression que tiene el ID y el cuerpo. Miren acá, ID y cuerpo, que son símbolo y expresión. Entonces, tengo el ID, que sencillamente es X, y tengo una expresión que, pues, también va a dividirse, que es un bar expression. Y el bar expression, ¿qué tiene adentro? Ah, que el bar expression tiene un ID. Ah, ya. Entonces, ¿y ese ID quién es? Ah, no, que ese ID es Y. Ah, listo. Y bien, ya resolví lo del lambda. Ahora, resuelvo lo del bar expression. ¿Cierto? Que internamente tiene un ID que es X. Entonces, muchachos, esto que ustedes ven como struct, cuando ustedes hacen esto, esta vaina, cuando usted hace esto, así, ¿cierto? Cuando usted hace esto de esta manera, cuando usted coloca esto, este struct que ustedes ven aquí, esta vaina que ustedes ven aquí, muchachos, es esto mismo, ¿sí? Entonces, es esta misma vaina. Voy a ponerlo en una letra más pro. Así. Ajá. Entonces, muchachos, esto es igual a esto que ustedes ven en pantalla. Ah, voy a usar los poderes que me invoca la pereza. Entonces, esto mismo, muchachos, cuando ustedes ejecutan esto, esa es la representación interna de eso. Entonces, muchachos, cuando ustedes ejecutan ese árbol que ustedes ven aquí, es esto mismo. Y esa es la representación interna que utiliza la librería para eso, EOPL. ¿Cierto? No, claro, toca usar los tres métodos, porque yo les doy las tres armas, los tres revólveres, hay que usarlos. Bien, muchachos, bueno, aquí está Lambda X, F de X, bueno, aquí está Lambda, que tiene un ID de un cuerpo, un RAID, un RAM, y bueno, está allí. Sí, muchachos, hagamos, entonces, muchachos, los árboles de sintaxis de abstracta los usan todos los lenguajes de programación. Todo código que usted escriba, en el lenguaje sea que usted utilice, se va a convertir en un árbol de sintaxis abstracta. Eso es inevitable. Y por esa razón, la mayoría de lenguajes son dirigidos por la sintaxis de la forma que ustedes escriben las cosas. Esto, pues, hace parte de que cada programa dirigido por una regla, pues, gramatical y cualquier subparte correspondiente a un símbolo a no terminar, pues, puede ser accedido con facilidad. Básicamente, todo código que ustedes escriban en cualquier lenguaje de programación, internamente se convierte en un árbol de sintaxis abstracta. Entonces, bueno, cuando procesa, bueno, sigue la gramática, el app expression, bueno, ahorita vamos con los parsers y los unparcers. Entonces, cuando yo es, ¿se acuerdan de la gramática del arbolito de Navidad? ¿Cierto? Ese arbolito que les apareció en casa. Entonces, vamos a ver con este arbolito lindo, bello, precioso, ¿cierto? Les voy a copiar por los poderes que me concede la pereza, ¿cierto? Realmente aquí hay que hacer una precisión, árbol ternario que recibe. Aquí hay que hacer una pequeña precisión, el árbol ternario recibe un símbolo, un hijo 1, un hijo 2 y un hijo 3. Eso lo trato de codificar así. Y un árbol ojo recibe un número, para ponerlos más razonables. Entonces, muchachos, aquí está. ¡Tachán! Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, listo, muchachos. El árbol ternario ha sido creado. Y ahora, vamos a colocarle carne. Entonces, cuando usted hace este árbol mortal, ¿cierto? Cuando usted define este árbol mortal, entonces... Vamos por acá. Aquí está nuestro árbol mortal. Entonces, de acuerdo a la gramática, tenemos un árbol no vacío, ¿cierto? Empezamos. Árbol no vacío, ¿cierto? El árbol no vacío, ¿qué cosas va a tener? Pues, básicamente, él tiene cuatro cosas. El símbolo, ¿cierto? El hijo 1, el hijo 2 y el hijo 3. Entonces, muchachos, aquí tienen ustedes que el hijo 1 viene... Perdón, el símbolo, ¿quién es? El símbolo, ¿quién es ahí, muchachos? El símbolo, ¿quién es el símbolo? K. K, ¿sí o no? K, muy bien. Y el hijo 1 viene siendo un árbol, hoja, ¿cierto? Árbol, hoja, cuyo número, ¿cierto? Cuyo número viene siendo igual a 5. El hijo 2, ¿qué es, muchachos? El hijo 2, ¿qué es? A ver. El árbol no vacío. Un árbol no vacío. Entonces, voy a poner acá. Árbol no vacío, ¿cierto? Y miren, pues el árbol no vacío va a tener un símbolo, un hijo 1, un hijo 2 y un hijo 3. ¿De acuerdo a quién? A la gramática. A esta gramática. La gramática es la que manda. ¿Listo? La gramática es la que hay que obedecer. Entonces, obedece a la gramática. Entonces, K. Entonces, aquí viene siendo P. Y estos tres bebés son árbol, hoja, ¿cierto? Entonces, árbol, hoja, este H2 es un árbol, hoja, y este H3 también es un árbol, hoja. Y su número viene siendo, cada uno respectivamente, 9, 4 y 10. 9, 4 y 10. Estos son los números. Estos son los números. Y finalmente, H3, este nene, H3, voy a borrar este H3 acá que quedó todo hechizo. Quedó hechizo ahí. Entonces, este H3, ¿en qué se va a convertir? Entonces, ese H3 es un árbol, hoja, ¿cierto? Cuyo número es, ¿cuál? 10. Y, muchachos, ¿cómo describe el lenguaje esto, cierto? Pues, cuando yo pregunto por mi árbol mortal, entonces, esto es lo que está representando. O sea, esto es lo que entiende el lenguaje, ese árbol de sintaxis abstracta. Todo lo que ustedes escriban en código se transforma en un árbol de sintaxis abstracta. Eso pasa en todos los lenguajes que ustedes utilizan. Entonces, por eso es importante conocer eso. Y esta va a ser la base, muchachos, para construir nuestros propios interpretadores. Con juegos de azahar. ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿Sentimientos? ¿Sentimientos? ¿Cómo es que se extrae un valor? Con los cases. Eso es lo que voy a explicar ahorita después del descanso. Con los cases. Exactamente. Ahorita les voy a explicar cómo usar los extractores. Es una sintaxis especial, pero es una delicia. ¿Listo? ¿Muchachos tienen preguntas sentimentales? No. ¿Delicia en qué sentido? ¿Cómo? ¿Delicia en qué sentido? Pues que ustedes van a ver lo sencillo que es. Y realmente está tan pegado a la gramática que es muy intuitivo. Nada más que ustedes se llenan de muchas cosas con este curso. Es como la novela, que la muchacha creía que la asesina era la mamá y realmente no, era la vecina. Algo así. Estila y el asesino, profe. En este caso es la materia, como así. No, realmente, realmente es el incomprendido de la novela. El asesino es Carlos Andrés Delgado. Exactamente. Amén, amén. Es el que no nos deja avanzar. Es el que no nos deja avanzar. Exactamente. Ya descubrieron el final de la novela, pues baja el rating por eso. Entonces, muchachos. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Cómo se construye el Defined Data Type y qué representan los tipos de datos que construyen con Defined Data Type? Los árboles de sintaxis abstracta. Miren que todo es muy pegado a la gramática. Entonces, ya van adelante, muchachos. La gramática es, ustedes sean la gramática. Sí, la gramática de ustedes son uno solo. Y ya con ustedes verán que entienden esto. ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿No tienen preguntas? No. Díganme al menos que sí. ¿No? Pues sí, pero no. ¿Y qué pregunta tiene, Edison? Mientras no sea como que más la hace, todo bien. Dígame. Ah, no, profe. Allí, es que me equivoqué. O sea, no entendi muy bien la parte. ¿Qué es lo que representa cada parte de la expresión? Lo que pasa es que esto depende de esta gramática. Observa. Si es un árbol hoja. Muestren. Mira, árbol no vacío. ¿Cierto? Entonces, él recibe un símbolo que vamos a llamar sim. Un árbol tenario H1, un árbol tenario H2, un árbol tenario H3. Y mira cómo se dividen acá. Básicamente, es el mapeo de la gramática aquí. Eso es lo que representa. Ah, bueno. Sí, ya un poquito más claro. Gracias, Previ. Listo. Entonces, la gramática es lo más importante, muchachos. ¿Listo? ¿Tienen más preguntas? ¿Pregunta, muchachos? No, profe. Queremos ir al descanso. Sí, estoy esperando a ver, pues, para irnos al descanso. Y bien tranquilo. ¿No? Pues, como tal, no, profe. Ah, bueno, muchachos. Bueno, muchachos. Entonces, tomemos un descanso de 20 minutos. Nos veríamos a las 4. A las 45. ¿Usted le dijo a las 4? Es cosa suya. Entonces, vamos a las 45. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, van a tomar algo, tomen cafecito. No sé, miren, no sé, abracen a alguien o algo así. Entonces, nos veríamos a las 45. Listo, muchachos. Entonces, tomen el descanso. Espero, pues, que esto haya quedado digerido. Porque ya estamos cerca de presentar el taller. Eso sí. No, tranquilo. El taller está bueno. Listo, pues, todas las 45. Nos vemos. Listo. Gracias.